¡Dame tu mano y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Ecuadrón! ¡Escúchame! ¡Ey! Nos vemos el día 8 en la Carvallera Dance. Vamos a recordar viejas músicas del Chrysler, del Vogue, del Aria, del Catedral, del UE, de toda esa gente que fuimos de marcha en aquella época. Os quiero ver allí a todos. No os olvidéis. Allí, en la Carvallera de Enceleros, 8 de julio. ¡Ey! ¡Seguimos! ¡Escúchame!